¡Vale! Pero ha habido unos cuantos más Hoy voy a centrarme en el de Robocop Porque para el resto Ya lo haré con Loco en el podcast anual Porque hay mucho que comentar Pero centrándonos en Robocop Lo que ha pasado es lo siguiente Tellion, la compañía desarrolladora Sacó hace un par de años Terminator Resistance Y anteriormente un juego basado en Rambo El juego de Rambo era lamentable Era muy, 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 muy malo Y Terminator era un juego aceptable Un juego decente, un juego digno Que tuvo notas medias de menos de 5 Es decir, menos del aprobado Ahora con Robocop ha ido un pelín más allá Tiene notas mejores Pero aún así, bastante ridículas Con respecto a la calidad real del juego Si vamos a Metacritic Tenemos en realidad un 72 con 49 reseñas Diréis, un 72 está de puta madre Es una buena nota y lo es Pero en el mundo de los videojuegos Un 72 es casi en suspenso Es una nota de un juego que no recomendarías Sin embargo, si miramos Las revistas de usuarios tienen un 88 Es decir, hay una grandísima diferencia Entre la nota de prensa y nota de público Si vamos a OpenCritic Tenemos la misma métrica Tenemos un 71 por parte de la prensa Con solo un 62% de los críticos Que recomienden el juego Y si miramos las revistas más bajas Vemos que son absurdas Como vamos a ver ahora mismo Obviamente en este video Además de comentaros esto Voy a daros mi opinión del juego Es decir, únicamente estoy poniéndose un poco En contexto con el juego Que vamos a tratar en este video en concreto Y vamos a Steam Por curiosidad Vamos a ver la revista de usuarios Que tiene 2.700 Con un 92% de reseñas positivas Es decir, un montón de gente Está jugando y disfrutando De este título La pregunta es ¿Por qué tanta divergencia de opinión? ¿Por qué la crítica lo pone mal? Que insisto, un 70 no es una mala nota Pero para un videojuego Dentro de las notas habituales de los medios Si que es una nota bastante baja Y por qué los usuarios Lo están aplaudiendo De esto hablaremos en este video Pero como digo Antes vamos a ver un poquito Lo peor que tiene el juego Supuestamente Según los medios profesionales Aquí tenemos por nota media La más baja a la más alta Las reviews de los medios internacionales Jorge Salgado De Eurogamer Portugal Dice que Robocop Rock City Es un juego especialmente para fans Si no estás metido en el lore Del universo de Robocop El gameplay no es suficiente Y que hay muchos juegos en el mercado De mayor calidad Lo cual es cierto Hay juegos mejores que este en el mercado Pero eso no quita Que este juego también tenga calidad Dice Tom Huchien De Dele Star Que no hay absolutamente nada En Rock City Que no he visto antes En juegos mejores Hecho mejor Lo mismo Estamos haciendo un absurdo Completamente Que un juego sea mejor Que este No hace que este sea malo Sino que el otro es mejor Y no tiene mucho misterio Más allá de esto Dice Adrian Burrows De The Seas Axis En el aspecto visual Si que llama la atención Que es bonito Visualmente está pulido Etcétera Pero que eso esconde Elementos mecánicos Que están rotos Dice que vivo o muerto Este juego no debería irse contigo Steven Skyfall De Slant Directamente se monta Una película tremenda Con el mensaje político Del juego Lo que representaban las películas Porque es conflictivo Uno con el otro Para una editorial Lo vería bien Para una revista Un juego Quizá es un poco Fuera de lugar La verdad John Bayes De Games Brothers Dice que Robocop Refleja perfectamente A su protagonista Es decir Es un juego Que es robusto Que está bien construido Algunos bugs al margen Y que ofrece Una acción explosiva Sin embargo Dice que su deseo es mecánico Que el diálogo Es lento y plomizo Y que tiene formas Limitadas de interacción Y podemos ir así Un rato más Porque una de las mayores Quejas que veo A nivel general Con respecto al juego Es que es demasiado fiel A la obra en la que se basa Y aquí es donde entro yo A dar mi opinión del juego Me lo he pasado un par de días Fueron unas 10 horas más o menos De juego Hay que decir que La primera hora y pico Me gustó Luego bajó un poquito El ritmo Y luego fue remontando Hasta un final Que tiene alguna cosita Criticable Pero que en general Me ha gustado bastante Es un título que evidentemente No merece un 92 Como tiene Steam Es una barbaridad Es una hora demasiado alta Para un juego de este tipo Pero ni mucho menos Merece un 7 Insisto En una página de videojuegos Si analizamos la obra Por diferentes apartados Gameplay Historia Narrativa Diseño Etcétera Etcétera Tiene cosas mejores y peores Como es lógico Y como es normal En todos los videojuegos Pero no es un juego de 7 Vale Un juego de 7 Aun siendo una nota buena Insisto No es algo parecido A Robocop Rock City Porque tiene todos los elementos Que hacen un juego bueno Y además algunos de ellos Muy por encima De la media Cosas positivas Este Robocop Rock City Para empezar Gráficamente Teniendo en cuenta Que es un juego de doble A Es decir No es un triple A Ni mucho menos Tiene un presupuesto Mediano O bajo Directamente Se ve muy bien Tiene caídas A friend rate En algunas partes Hay una concreta Que es una especie De cloacas En las cuales Salen un montón De enemigos Hay un montón De objetos interactivos Y el frente Y el frente Y el frente de gameplay 5 Se va a la mierda Esto es cierto Pero en general Se ve muy bien La ciudad Tiene algunos apartados Son directamente Fotorrealistas Los personajes No se ven mal Tampoco son increíbles A nivel de modelos Pero bueno Están al nivel de Starfield Básicamente A nivel de Iluminación Partículas Efectos Es realmente bueno Y de hecho Es muy sencillo Os invito a bajaros la demo Y que probéis la demo Viendo la demo Vais a ver un poquito El nivel gráfico El nivel técnico Del título Destrucción de escenarios Partículas Efectos Górea Mansalva Es un juego bastante violento Pero violento En el sentido más Cheesy del término Más rollo ochentero A nivel de cinematográfico Luego hablaremos de esto Y en general Es como digo Técnicamente muy competente La banda sonora no es mala El doblaje es bastante bueno Es decir A nivel Puramente técnico Tanto audio Como visual Es francamente Notable Ahora bien Gameplay Tiene cosas que son mejores Sí Cosas peores También Pero destaca sobre todo Lo totalmente Desacomplejado que es En lo que respecta A plantear la acción Y a llevarla a cabo De forma directa Sin cortarse un puto pelo Ojito eh Le he dado A que le he dado uno LOL Le he dado uno De la que venía De la que Hostia Predicción eh Fum Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Es un juego que Además da pena Porque si hubiera tenido Las notas un poquito más altas Seguramente habría llegado Mucha más gente No porque sea un juego Mejor o peor Sino porque Echa para atrás Ver un juego con un 7 Cuando hay 50.000 juegos este año Que tienen un 8 y medio Y que no da tiempo A jugarlos a todos Este juego iba a tener Un 8 y medio En Metacritic O en Opencritic Y lo hubiera jugado Alex el Capo Lo hubiera jugado Y yo jugado Lo hubiera jugado Canek Lo hubiera jugado Revenant Lo hubiera jugado Un montón de gente Que lo ha ignorado Pues porque no tiene tiempo O porque no ha reparado Que el juego existe Y eso es una pena Porque lo disfrutarían Enormemente Y eso hubiera permitido Que más gente Conocera el juego Porque no conozco a nadie Que viéndome jugar a mi Viendo jugar a Loco Viendo jugar a Serpiente Viendo jugar a Richard Viendo jugar a cualquier persona Que haya jugado al juego No haya dicho Joder que guapo está esto No entiendo las notas Y en general Nadie entiende Las notas de Robocop Más allá De un tema corporativista Es decir Si el juego fuera O tuviera delante El logo de Bethesda El logo de Insomniac O cualquier logo De una compañía Que más adelante Te va a interesar Tener buen contacto con ellos Y buena relación Tendría bastante más nota Este juego Y lo digo firmemente Llega a tener el logo De Insomniac O de Bethesda delante Y no baja del 8.5 Tal como es el juego ¿Vale? Literalmente siendo como es De hecho sería Una de las sorpresas del año Porque no es brillante Tiene cosas mejorables Insisto Pero a nivel general Es un juego de notable alto Bueno los moteros Espérate 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Pero qué ha pasado ahí? Como digo A nivel de gameplay Tiene cosas mejores y peores La estructura es de un juego De rol de Bethesda Literalmente Yo no he jugado muchísimo A Fallout y demás Pero por lo que me han comentado En el chat Mientras lo que va jugando Es muy parecido Tenemos una misión principal Cuando acabamos la misión Estamos en la comisaría Podemos jugar con personajes Hacer misiones secundarias Tenemos toma de decisiones Para acabar en un final U otro del juego Tenemos también Un elemento de RPG Para buildear a Robocop Ya sea poniéndole Pues más defensa Más ataque Más velocidad Que sea mejor hackeando Que sea mejor disparando Etcétera, etcétera Y además tenemos Un árbol, digamos De chips Que nos permite ponerle Porcentajes de daño Porcentajes de recarga del arma Etcétera, etcétera O sea, tiene elementos de RPG De hecho es un RPG Pero Enmascarado como un shooter De acción A lo bestia En la parte de acción Funciona bien Aunque es cierto Que no es el juego más complejo De la historia Tiene pocas acciones Pero las que tiene Funciona muy bien Agarrar al rival Para poder lanzarlo por ahí O Espetarlo contra el suelo Disparar con diferentes armas Es muy sencillo en ese sentido Pero funciona muy bien Y funciona bien Porque no tiene prejuicios Es un juego que va Directo Y al grano Es un juego de coger un enemigo Y reventarlo contra el suelo Como digo Bastante visceral Y bastante violento No esperéis aquí Ni mucho menos Que al final de cada tiroteo Se pongan a bailar En plan película de Disney ¿Vale? Este juego es bastante Virulento Y va a lo que va Capta Perfectamente la esencia De las películas Del género De los 80 y los 90 No de Robocop en sí mismo Que también tiene un montón De referencias y guiños Y se nota que Tello Los creadores Han mamado infinito De este universo Sino que además Películas como Jungsla de Cristal Como Predator Y como otras tantas De la época Películas Bueno Que todos tenemos En el imaginario colectivo Y que aquí están Muy bien representadas Con el villano del juego Con los diferentes personajes Con los clichés Que lanza por ahí Con cómo trata este mundo Esta Detroit Totalmente destruida Y los diferentes personajes Secundarios que estamos encontrando O sea Funciona muy bien En ese sentido Se atreve además A nivel de narrativa Meter elementos psicológicos Al estilo Spec-offs de Line Sin ningún sentido Pero funciona muy bien La parte negativa Que la tiene Es que quizás Hace un poquito más largo De lo que debería En cierto tramo del juego Hay un par de enemigos En concreto Que son esponjas de vida Son muy muy esponja de vida Y se hacen un poquito pesados Especialmente uno de ellos Cuando además Las diferentes fases que tiene Tienes que empezarlas Desde cero Si te mata Es decir Se hace un poquito más largo De lo que debería Por intentar inflar duración Tiene también cositas Que son Como digo Mejorables El tiroteo Aunque es muy divertido Es muy básico Es bastante Bastante básico Pero en lo principal Que es en ser un juego divertido Funcional Y sobre todo Que las horas que pasas Merecen la pena Es Claramente Un claro ganador No entiendo Las notas de la prensa No se las merece Se merece Más nota Que al final Las reviews son una tontería Pero también En cierto modo Son un poco el semáforo Para medir si compraron un juego O si probaran un juego Este tiroteo ya Sería en el Game Pass Y sería el juego más jugado Quizá no del mes Pero si seguramente De su lanzamiento Porque es un juego muy divertido Y el boca a boca Va a hacer que este juego Con el paso de los años Vaya a ir creciendo Y creciendo Y creciendo ¿Sabes que juego le pasó lo mismo Hace unos cuantos años? Un juego también de licencia Que a nadie le importaba Aparentemente Pero con el paso de los años Ahora mismo es un clásico Alien Isolation Alien Isolation Tuvo un 5,8 En O un 5,7 En IGN Un juego mediocre Según IGN A día de hoy Es considerado Uno de los mejores Subtítulos de la historia Un título de referencia Ya no solamente Como juego de licencia Sino como juego En general Obviamente Y esto lo mantengo Robocop no es tan bueno Como lo fue Alien Isolation Pero estamos en el mismo Segmento Un segmento en el que Es un juego de licencia De una compañía En ese caso escondaria Publicaba SEGA O lo hacía creative assembly Pero no era una compañía Tochísima Como una Sony Nintendo Lo que sea Y pasó Muy de tapadillo En aquel entonces Le pasó igual a Amnesia Una nueva IP Y hemos visto este año Nuevas IPs Que les ha ocurrido Exactamente lo mismo Notas a la baja Porque no hay que Rendir a nadie Y notas a la baja Porque no interesa Cubrir ese lanzamiento Sino el siguiente Gran nombre Que venga a la palestra En fin Una pena Espero que en este vídeo Haberos descubierto un poquito Robocop Rogue City De verdad Vale la pena Quizá no a los 50 euros Que sale el lanzamiento Obviamente Si lo pilláis por 20 euros 25 Es claramente Un juego recomendable Pero sinceramente Y bajo el punto de vista Con este juego Se está siendo muy injusto A nivel de reviews No es el primero del año Como digo Ya lo comentaré con Loco Cuando lo traiga el podcast Pero Esto es básicamente Lo que quería contar En este vídeo Dejadme en comentarios Si lo habéis visto Si habéis jugado Que os parece Si no os interesa O os interesa Y nos vemos Muy pronto Con más No es el primero del año No es el primero del año